A ver, es que yo me explico que estaba elegida una niña sin volver a casa. Cuando llegué a un nuevo corte, llamé a mi familia en Los Ángeles y tal, que me duele el teléfono, echa la voz, y cuando cogí el teléfono, y me asiste con la guitarra, empezando, debí de estar así. Si me amas, si me era un racista en tu alma, trae iluminar mi esperanza, y entonces sería feliz. Si me amas, si me era una estrella en tu cielo, para compartir mis deseos, y estar siempre cerca de ti. Todo el día conocer la alegría, y hace tanto, tanto tiempo perdí, porque nunca sorprende iré si no es contigo. Si me amas, si me amas, si me amas. Si me amas, si me amas, trae iluminar mi esperanza, y entonces sería feliz. Entonces sería feliz. Andrés, Si, Porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!